En este viaje vamos a enseñaros cómo tenéis que hacer para moveros por islas como Ibiza, Formentera, Mallorca o Menorca en vuestro propio coche desde la península. ¡Bienvenidos a las Islas Baleares! Para moverte por las islas en ferry tienes que saber varias cosas. Lo primero, trayectos grandes. Para llegar a las islas desde la península hay tres puertos que son los más importantes. El de Edenia es el más rápido, pero luego también puedes ir desde Barcelona y desde Valencia. Al lado de las dos islas más importantes, como son Ibiza y Mallorca, hay dos más pequeñitas, las cuales no tienen un acceso tan directo desde la península, como son Formentera y Menorca. Si solo quieres ir a Formentera, el único barco que hace ese trayecto es el que sale desde Edenia. Igual que si solo quieres ir a Menorca, el único barco que lo hace desde la península sale desde Barcelona. Dentro de los barcos que hacen los trayectos entre la península y las islas, hay diferentes tipos de barco con diferentes tipos de servicio. En función del barco en el que vayáis, tendréis un tipo de camarotes o butacas distintos. Este barco es el más completo, fijaros, porque hay un montón de opciones a la hora de elegir el billete. En la cafetería, en una butaca estándar, que aquí le llaman acomodación sirena, y la opción más cómoda de todas, el camarote. Que por cierto, fijaros en el camarote. Aquí tienes dos camas, tienes una mesita, pero esto es otra cama y eso es otra cama. Y por cierto, estos camarotes, aparte de tener baño, tienen ducha también. Te vienen con toallas, almohadas, hasta la mesita aquí. Luego, los trayectos entre islas. Para moverte entre Ibiza y Formentera, hay unos ferries rápidos de Balearia, que tarda media hora solo, y hace el trayecto durante todo el día entre islas, casi como un servicio de autobús. La próxima vez que venga a las Islas Baleares de vacaciones, me vuelvo a venir con mi coche. ¡Suscríbete al canal!